hola a todos aquí estamos en criptomaniacos nuevamente mi nombre es emilio morles y bueno hoy quiero hablar de una importante noticia que está pasando en eeuu pero primero quiero hablarles sobre esto que está pasando también con presearch solamente por diciembre están haciendo este regalo de que por cada búsqueda si activas esta opción vas a tener tu búsqueda va a valer por dos ok si aún no sabe qué es presearch presearch es un buscador en el blockchain que te permite ganar dinero por hacer cualquier búsqueda por ejemplo yo tengo aquí mi página de búsqueda desde que tengo aquí varios buscadores youtube giphy google maps facebook bueno etcétera y aquí tengo una cantidad de pre es el token la criptomoneda de presearch y cada vez que hago una búsqueda aquí tengo 949.25 pre si yo hago una búsqueda por ejemplo escribo bitcoin de aquí salta una monedita como vieron ahí piense que esto es lo que lo que te dice que te puede multiplicar por dos en este año y este mes y bueno aquí ya hice la búsqueda y si yo vuelvo atrás van a ver que fíjense que ahora tengo 949.75 la búsqueda cada búsqueda en presearch te dan 0.25 pero aquí ahora me están dando 0.50 por cada búsqueda que estoy haciendo ya que tengo ha activado esa nueva opción que tienen para diciembre no sé si la van a dejar más adelante o la van a aplicar después pero deberían aprovecharlo este mes y bueno ahora sí vamos para la noticia de la que le quería hablar en este vídeo y es que la reserva federal de eeuu imprimirá 425 mil millones de dólares para el año nuevo tres veces la capitalización total de mercado de bitcoin esto como hacen que la moneda de eeuu del dólar siempre pierde su valor porque imprimen dinero bueno no lo llamaría yo dinero dinero reales bitcoin o el oro imprimen monedas monedas fiduciarias sin ningún respaldo no tiene respaldo en oro no tiene respaldo en nada ok entonces eso hace que el dólar siga bajando de valor entonces podemos ver aquí que son 425 mil millones y si vemos la capitalización total de bitcoin aquí vemos que son 128 mil millones ok es más del triple entonces y lo están haciendo solamente por esto es en diciembre eso lo hacen varias veces al año y bueno vamos a leer por ejemplo aquí dice el banco central de eeuu inyectará al menos 425 mil millones de dinero de dinero inexistente en la economía a mediados del próximo mes la reserva federal imprimirá tres veces la capitalización del mercado de bitcoin en una semana y dicen que todo está bien esto es para tomar en cuenta deberían leer este artículo se los recomiendo bastante ya que a medida que siga pasando esto la cantidad de dólares que tú tengas si estás viviendo en eeuu o si tienes dólares en otra parte del mundo no va a ser lo mismo que que la cantidad de dólares que tuviste unos años atrás ok siempre que ellos hagan esto que sigan imprimiendo ese esa moneda sin ningún respaldo el valor va a seguir cayendo ya lo explicado en varios vídeos este puedes ver mi canal y buscar esto este tipo de vídeos en donde explico la diferencia que hay entre moneda fiduciaria y el dinero real ok y bueno ahí te vas te vas a dar cuenta de lo que está pasando con el dólar no sé bueno era solamente lo que le quería decir este este artículo que lo vean detalladamente que vean lo que está pasando y bueno si te gustó este vídeo ya sabes me gusta comparte y nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto